Me llamo Pedro Martín, soy médico de familia y comunitaria y voy a explicarles qué es una hernia discal y cómo se produce. La columna vertebral es un órgano del cuerpo humano bastante complejo. Está constituida por 33 huesos llamados vértebras, que se encuentran puestas y articuladas una encima de otra sucesivamente, formando una sola estructura alargada que asemeja a una columna. Las vértebras de la columna están separadas entre sí por anillos cartilaginosos, llamados discos intervertebrales. Los discos son estructuras fibrosas a modo de cojines que existen entre cada dos vértebras y que absorben las fuerzas e impactos que se producen entre ellas, es decir, amortiguan. Y al mismo tiempo juegan un papel muy importante en la capacidad de movimiento de las personas, ya que transmiten la movilidad y flexibilidad a la columna. Los discos intervertebrales están formados por dos partes. El núcleo pulposo, situado en el centro del disco, y que tiene un alto contenido de agua. Este contenido líquido se pierde con el paso de los años, afectando así a la flexibilidad y resistencia del disco. Y el anillo fibroso, que es la capa externa del mismo, se trata de un anillo formado de colágeno que rodea al núcleo pulposo protegiéndola. Ya sabemos cómo está conformada la columna, pero ¿cómo se producen las etnias de disco desde un punto de vista anatómico? Cuando este anillo pierde su forma o se decarra por alguna razón, el contenido interior del disco, es decir, el núcleo pulposo, sale al exterior ocupando un lugar que no le corresponde. Este desplazamiento suele ser progresivo y no suele dar dolor. Pero cuando comprime la médula espinal o las raíces nerviosas que de ella salen, entonces es cuando se presenta el síntoma del dolor. Una de las causas típicas de la hernia discal es un esfuerzo mal realizado o cargar un gran peso. Por eso, si no empleamos la técnica correcta para levantar un peso y arqueamos mal la espalda, corremos el riesgo de dañarla. Sobre todo, si lo solemos repetir con frecuencia. Pero esta no suele ser la causa habitual. Realmente, la mayor parte de las veces este desplazamiento ocurre debido a que por algún motivo el disco se ha deteriorado, es decir, por efectos de su envejecimiento y deterioro natural con la edad. En el caso del sobrepeso, este deterioro del disco se produce debido a que la presión que tiene que soportar es mayor a la que pueda aguantar el anillo fibroso que lo protege. En el caso de la atrofia muscular, se refiere a la debilidad de los músculos por no tenerlos a tono por falta de ejercicio físico, lo que provoca que también la columna pierda uno de sus elementos que mejor la sujeta, los músculos. Esto a su vez, provoca sobrecarga de una vértebra sobre otra. De ahí, que sean factores de riesgo para desarrollar una hernia viscal, la da. Porque a medida que el cuerpo envejece, los cambios bioquímicos naturales hacen que los discos gradualmente se sequen, lo que afecta a su resistencia y a su elasticidad. Las malas posturas, pues provocan una tensión adicional sobre la columna en aquellas zonas en las que no está preparado para ello. El fumar, la falta de ejercicio físico, en este caso también debido a que provoca una debilidad de los músculos que hacen agarrar mejor la columna y mantenerla en una posición erguida. La mala alimentación y determinadas profesiones. Lo cierto es que una hernia de disco puede ser bastante dolorosa y significar una limitación importante en tus actividades diarias. Sin embargo, no debes agobiarte. En 9 de cada 10 casos, las personas alivian sus dolores y controlan el desarrollo de la hernia discal a través de tratamientos conservadores, como la fisioterapia, los medicamentos y un estilo de vida saludable. Y solo un número muy pequeño de personas con hernias discales deben acudir a la cirugía para resolver sus dolores. Gracias. Gracias. Gracias.